La deuda cuando nos fuimos nosotros, la deuda se mide en relación a lo que produce el país. Pero dámela en número, no me digas así. No, decime... O el 40% de la producción de un año. No, así no me gusta, dame un número, dame una cifra. Un número para que yo lo entienda y la señora que está mirando. 600 mil, sería 200 mil millones de dólares. Ustedes dejaron la deuda de 200 mil millones de dólares.